Venga, le digo, está en la universidad y quiere formarse en Fundamentos de Google Cloud gratis. Después de la universidad me llegó este correo en el cual pues hace el anuncio del programa como tal. Este curso tiene una duración de 40 horas, se divide en 10 módulos y está orientado a personas que quieren empezar a formarse para la nube. Este programa va dirigido para estudiantes de universidades. Si su universidad no aparece en la lista, en el formulario de inscripción, pueden poner otra y ingresar a su universidad. Esta es la manera en que funciona. Se tienen que revisar a la sesión informativa, que acá dice que es el jueves 7 de julio, en la hora de Colombia a las 4 de la tarde. Luego de eso, asistir pues obviamente a la sesión informativa. Si quieren invitar a más personas para que beneficien, inscribirse al curso, realizar los 4 módulos en la plataforma de Google Cloud Skill Boost y tener las insignias. Además de pues van a tener todo el contenido como tal. Adicionalmente si participan de las 3 sesiones que tienen con las personas de Google, van a tener también una sesión especial con una persona de Google. Acá viene más información adjunta al correo. Este es por ejemplo donde el contenido es práctico. Dice que hay más de 28 laboratorios prácticos como tal. Creo que está chévere. Acceden a eventos exclusivos. Van a tener las certificaciones como tal directamente por Google Cloud. Acá dice que van a tener el apoyo de Google como tal. Un soporte técnico para los laboratorios y el seguimiento importante. Aquí están los 4 módulos que se contemplan. Se dice que son 4 o menos 40 horas. En el enlace fondo negro letra blanca van a encontrar este formulario que hay donde van a poder inscribirse. Y pues nada, espero les sirva.